Si te digo amigo mío que los años no han pasado Que seguimos siendo changos de aquella infancia tan linda Si te digo amigo mío que los años no han pasado Bueno amigos, arrancamos un programa más de Sabores y Lugares Hoy estamos en la granja, en un hermoso lugar acá en Palpalá, Río Blanco En la granja de lo que es el Camino Real, el viejo Camino Real Que cuando se hacía esa travesía que ya todos conocemos Acá muy famosos que pasaban por acá, así que a nuestra espalda está este Camino Real Que acá la gente de Pauloni, de apellido Pauloni Tiene una hermosa finca que tiene un espacio recreativo Perdón, un espacio Donde bueno, acá viene la gente, chicos Pueden venir a disfrutar de un día de campo Donde bueno, allá vemos unos chicos que están andando en caballo Pero bueno, hoy nos cita la gastronomía acá en este lugar Y tenemos dos invitadas de lujo Dos invitadas de lujo Que ustedes ya seguro las conocen Ellas son las chicas, yo las denominé Las chicas del colegio Yo las voy a presentar La tengo a mi derecha a Cecilia Bienvenida Cecilia Un poquito más allá A la mica Compadre José Fría de aquel lado Compañero loco de aventuras No, no, no Siempre importó el compadre Pero obvio, tenemos Hoy me restan importancia compadre No, compadre La semana que viene cocina solo No, compadre Pero tenemos dos invitadas súper especiales En esto que hemos denominado Sabores y lugares con Los conductores o protagonistas De otros programas de Canal 2 Bienvenida Cecilia Muchas gracias Muchísimas gracias No, gracias a ustedes Muy contenta de estar acá en la mesa Ya está todo armado Ahí se puede estamplar Y bueno, nada Empezar a cocinar la mica Va a asistir muchísimo más Que lo que voy a poder asistir yo Pero bueno Pero es un plato que lo ha pedido usted Sí, lo pedí yo Vinimos porque había comida O sea, que es un plato en honor a usted Sí, lo pedí yo Pique a lo macho Pique a lo macho Me encanta Exactamente Hoy vamos a comer Hoy, perdón Vamos a cocinar primero Con las chicas Este plato muy típico, ¿no? Que lo ha adoptado el argentino En realidad más en cujeño que el argentino Pero es un plato que viene Desde el norte Más precisamente Del lado de Cochabamba De Bolivia Así que bueno Vamos a hacer acá un pique a lo macho Pero lo vamos a reaccionar un poco Lo vamos a ir acomodando, ¿no? Donde dice que la gastronomía Pone el pie Van cambiando los productos Y vamos acomodando la preparación Para que sea identitaria la región, ¿no? Exactamente Bueno, acá las chicas Obvio nos van a No solamente nos van a acompañar Sino también Van a cocinar con nosotros Y ya tenemos Las papas Bueno, ya tenemos Y vamos a ir contando a la gente Cuáles son los productos Que vamos a utilizar Para cocinar este pique a lo macho Que bueno, también vamos a ir charlando La idea es que vayamos charlando Vayamos Yo le voy a ir preguntando a las chicas Si por ahí ellas en la casa Cocinan o no ¿Cómo se llevan con el tema De la cocina en sí? La Ceci Que es la primera que Levantó la banderita ahí No, yo soy pésima Soy pésima Pero me arreglo Me arreglo con lo básico Pero nada Ceci En la cocina No, muy tranqui ¿No? Fideos No, no A ver, uno por ahí dice Fideos Pero el fideo hay que saber Hacer fideos Claro, tal cual Tal cual Bueno, obvio Pero no, no, no Muy tranqui Pero sí Me encanta comer Para mí es un ritual Que disfruto un montón Disfruto un montón Que me cocinen Porque por suerte Tengo amigas Pareja Compañeros De todo Que se llevan muy bien Bien, muy bien Muy bien Sí, sí Muy bien La conquistó Sería que Tal cual Sí, hoy cocina re bien Y buen asador también Y me dijo Bueno, sacá la receta Bien Le dice Sacá la receta Porque no lo hicimos nunca Pero bueno Me encanta Esta idea Ya lo vamos a invitar Ahí al compadre Porque es buen asador Es del palo Bien, bien, bien Podríamos invitar Un día podríamos cocinar Con la Ceci Y con el compadre Con los dos Está bien Ahí vamos a hacer Ahí un programito Y la vuelta a Mica Que sí cocí Y Mica ¿Cómo se llevas con la cocina? Y ahí Ahí bien Bien No puedo Con ustedes dos No puedo decir Que me llevo bien Con la cocina Pero Bueno, pero ahí Ustedes en el programa Tienen el segmento Sí, tenemos ahí el cocinando Con Mica Con Checho También Ahí nos ponemos a cocinar Pero sí Yo creo que todo lo que es La comida La cocina Se la debo a mi abuela Mi abuela que es cocinera Que bueno Siempre estuvo ahí En la gastronomía Y siempre yo digo Que le debo Todo lo que sé Y lo que no También a ella La estuve escuchando Ahí en el segmento Dicen que siempre la traen ¿No? A la abuela Sí, sí Porque mi abuela Siempre mi nona Porque yo le digo Nona Mi nona siempre es Tal cosa De la cocina Y ella me reta Entonces bueno Cuán importante Que es ese legado Ir pasándolo ¿No? Ir pasándolo Que no se pierda Incluso este Ese famoso Sabor umami El sexto sabor Que es muy difícil De encontrar Pero es el que Nos retrotrae Muchas veces A esos platos De la familia ¿No? Esos platos Que nos rememoran En esa infancia Exactamente Y la abuela A ver Oriunda de a dónde La abuela Y a ver La nona Norma La nona Norma Y muy gallego Muy gallego Así que va por ahí Pero Ella siempre Como que reversionó Bueno Tuvo una escuela De cocina También para Para niños Para niñas Entonces creo que Por ahí Siempre Siempre fuimos Por ese lado Pero después Bueno Tuvo un Restaurante En Tilcara Entonces como que También mucha comida Regional Con esto de que Es cocinera También juega Mucho con Distintas comidas Y bueno También por el otro lado Mi abuelo Materno Que bueno También muy Muy árabe Entonces por ahí Comida árabe Si o si Eso casualmente Los otros Vieron un segmento De cocina árabe Claro Al que no le gustaba Era No Cristian Nunca comió Le mandamos un saludo Nunca había comido De verdad Nunca comió Cupi, Kipe No importa Eso estaba Con el tema El cupi El kipe Bueno Él no quería saber Nada Porque estaba Cruda la carne Ni nada Pero bueno Ahí viene entonces La participación Del abuelo Si Mi abuelo Por parte de mi mamá Mi abuela Por parte de mi papá Así que ahí va Y bueno Ellos siempre En cada plato Yo creo que siempre Están presentes Y la Ceci A ver con el tema Este de los abuelos Eso Bueno Mis abuelos También de España Aparte tenía un abuelo Que era gallego Por parte de mi mamá Porque él era de Galicia Así que sí Digamos Empanadas gallegas Recetas sí Pero Pero bueno Tranquilado Yo soy muy diversa No absorbió nada No Yo no Pero Solo el gusto Por comer Claro Eso está muy bien Solo el disfrute No Entrar a la cocina No es para mi Una cosa No se halla Ensegurado Abro la heladera Veo lo que hay No Para mi no va por ahí Sinceramente No No Tampoco ¿Tampoco? No Me arreglo Como uno va puliendo Viste Pero disfruto más Del vino La comida Que es otro arte La compañía Eso es muy bueno No cocino Pero soy buena anfitriona Debo decir Ah muy bien Son muy importantes Ahí sí Pero bueno Disfruto mucho De los sabores De la comida De probar De lo diferente Eso ¿Te gusta salir así A comer afuera En lugares O por ahí Más? No Depende Depende Por ahí se complica Yo tengo así Como una idea clara Bueno El Fijalomacho Ya lo vamos a ver Pero tiene carne Tiene frutante Obviamente Tiene salchicha Tiene tomate Me ha pasado Que una vez Pedí un delivery De Fijalomacho Y no era Y me vino como Un guiso Claro Entonces fue como un montón Dije no 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 es por acá Y lo he probado En otros lugares Donde Donde sí Tiene la papa frita ¿No? La carne La salsa Digamos Y el tomate Por aparte Que no sé Pero a mí me parece Que el tomate Le viene a dar Como ese frescor ¿No? Sí, sí, sí El frescor Que necesita Para la pimienta Pero sí me pasó Que cuando le vino Todo como guiso Dije no Esto no es Pero cuando se Se sienten los sabores Como no Separados Ahí sí Tengo lugar Yo creo que Acabamos de encontrar Marce A quien nos hace La autopsia De nuestro pique A lo macho La de compadre De nuestro pique A lo macho Y aparte compadre Ahora le estamos invitando Este vinito De Vinería San Juan Un elemento Un dulce natural Un corrontés Que esto ya La va a ser Hablamato Ahí está Ya baila más finito Después Después ya nos callamos Un poquito Nosotros Ya nos vamos a callar Porque no nos van a dejar Meter un bocadito compadre Ni un bocadito Nos van a dejar meter Bueno Vamos a hacer El quinchín Tradicional Acá del programa Vamos a dar A nuestra pachita Vamos a agradecer Y vamos a pedir Permiso Para arrancar Esta jornada De fuego Esta jornada linda Que vamos A vivir acá Con las chicas En este bello lugar Acá en Río Blanco Así que bueno Nosotros Nos vamos A una pequeña pausa ¿Le parece? Y ya volvemos Con más sabor en lugar Como puedo agradecerles Todo más La enseñanza Que nos regalaron Volveré Y lo haré Sonriendo A jugar Con los naranjos Siempre volveré Siempre volveré Pidiendo La ternura De sus brazos Bueno amigos Estamos de vuelta Seguimos acá En esta granja Recreativa Acá de la familia Pauloni Te mandamos un saludo Ahí a Caro Pauloni También a Alejandro Al hermano ahí Gente que Gente gauta Gente linda Que nos ha recibido Muy bien Muy hospitalario Muy hospitalario De primer momento Acá la gente Se ha brindado Un 100% Tenemos las instalaciones A nuestra disposición Compadre Así que bueno Ahí estoy viendo animales Chicas ¿Cómo se llevan ustedes Con los animales? Ahí veo Bueno No sé si ustedes Vean la divisa Acá Tenemos de todo Hay pato Ganso Pavos real Llama Patineta Bien bien Ah y andan las llamas La llama Yamila La llamita La hermosa La llama La verdad Por ahí anda Allá atrás Allá atrás Allá atrás Allá atrás Allá la llama Yamila La verdad que Es la locura De los chicos ¿No? Es la locura De los chicos Agrego también De gusto Un montón Sí Sí Le encanta Estuvieron ahí Interactuando Así Tal cual Así Estuvo jugando Jugando con la llama Exactamente Así que bueno ¿Ustedes cómo se llevan Con los animales? ¿Son en la casa de algún animal? ¿Animales o no? De perro ¿Qué tenemos? De ojo Ahí está la Yami Ahí está la Yami Ahí viene Karo Ahí está Miren Miren de bonita Que es Ahí está Karo Bienvenida Hola Hola Ya después Vamos a estar Charlando con Karo Así que Acá está Esta Esta belleza ¿No? Que es la locura De los chicos Sí Es la locura De los chicos Así que bueno Ya vamos a estar seguros Charlando un poquito más Karo Cuando quieras Acá estamos Dale gracias Nos vemos Así que bueno Esto Esto es lo lindo ¿No? La verdad que Un lugar muy lindo Gente bien gaucha Como dije yo Gente bien predispuesta Y Buen anfitriones son Como dijo acá Chechu Chechu La verdad que Qué lindo ¿No? Eso de recibir A la gente De una manera muy Con amor Con amor Exactamente ¿No? Eso hace la diferencia Así que bueno Y hoy esto De las experiencias De vivirlas Yo creo que juega Un papel importante ¿No? En la familia Porque Está hecho esto Para que se vengan En familia En matrimonio Los hijos Una vuelta en caballo Mirar un poquito La granja La verdad que Que llama y atrae Para poder este Esparcir un poco La cabeza Y estar tranquilo Un poquito Salir de esa realidad Que vivimos El tema del encierro De la construcción Y todo eso La verdad Es un lugar muy lindo Para venir a pasar Un lindo día acá Bueno Estamos con el tema De los animales Perro me decías Perro Sí Yo tengo perro Perro Sí Nada más Grande Chiquito Un ovejero Un ovejero alemán Grande Grande Sí Que son ahí viejito Y un caliente Que me llegó así De sopetón Adoptadito ahí Claro Tal cual Bien ¿Tenés chicos? Sí Tengo tres hijos Tres chicos Dos nenas Y bueno Le mandamos un saludo Sí Un beso grande Para el hijo Antonio y el bolsillo Bien Ya se viene el día del niño Ya se viene el niño ¿Tres? Tres Tres Sí El bolsillo comienza A temblar Viste que uno nunca se aburre No 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 Edades diversas también Así que bueno Sí No Yo la verdad Y no cocino Ahí pobre mis hijos No Ahí pobre Imagínate Otras hijas Nos cocinan ¿Tenés Todas nenas Dos nenas Y un varón Dos nenas y un varón Mirá vos Bueno ¿Y las nenas Cómo se llevan con el tema Porque la ven a la mamá No Bien Eso es re bien ¿Ella capaz que son dos? Les gusta cocinar postres Sí 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 Se dan vuelta Y si no No les queda otra No Las becas hijas Claro No les quedan muchas opciones Tenemos ahí en esta hora Y el lugar Unas recetas fáciles De unos budines En licuadora Rapidísima Así que Sí Podemos ahí pasarle una receta A la hija de la ceci Mica Animal Sí Sí Por supuesto Sos animalera Muy Amor perrulo También de los perros Sí 100% 100% Tengo una nomás Tengo una No es ovejero Es delmon Del montón Así que Amanita El campo Yo tengo también Monta Tengo mucho Tengo yo también Tengo una sola Una sola Lo veía el otro día Uno de los chicos En el colectivo Que se ponía una araña Que caminaba Cristian Sí Había escuchado Que tiene que llevar Un avión Lo vamos a repetir Dentro de poco Hay que animarse Hay que animarse Un poco de concientización ¿No se imagina Una boa Con una constructora No Vicente conmigo Bien ahí Buen chiste Buen chiste Buen chiste Buen chiste Vicente conmigo Buen chiste Así que no La verdad que hay que tener ¿No? Un temple Como para que un animal De eso Una tarántula O una víbora Constructora Que uno sabe Que esos animales Por instinto Ya cuando se empiezan A enredar Así Porque empiezan A apretar O sea El instinto del animal Entonces por ahí Es medio complicado ¿No? Arriesgarse No sé ¿Usted compadre ¿Se ha quedado? No, no Nada Déjeme con mi Con la cobia Cuenta una intimidad Cuente, cuente Cuente Yo le pregunto Si se anima A una víbora Y Capaz que sí Capaz que sí Pero a los sapos No Imposible Imposible A los sapos Fobia Fobia Totalmente Totalmente Y de ahí por los alisos Tenemos varios amigos Grandes así Sí, sí, sí Unos lindos rococos Así que bueno Vamos a empezar a cocinar ¿Les parece chicas? Vamos Bueno, a ver Para este pique a los machos Ya hemos hablado mucho Para este pique a los machos Vamos a utilizar La carne A ver Esto es muy relativo También, ¿no? Por ahí El tema De lo que se va a utilizar Yo como siempre digo Vamos a tratar De utilizar Lo que tenemos en casa Primero Apuntar a ver Que es lo que tenemos en casa Y después Ver si El bolsillo Exactamente No soporta Salimos a comprar Pero es un plato Muy versátil Que pueden aceptar Capaz que hasta Unas salchichas Compradas Esas de paquete Bien Nosotros hoy Hemos traído De nuestros amigos De porcina Unas salchichas parrilleras Tenemos Unos chorizos de llama También Le vamos a poner Lo que Seguro que Ustedes no han visto En ningún pique a los machos Pancetas Ah, ¿no? Ah, qué bien Tremendo Le vamos a poner Pancetas Ah, no, yo sí vi No, mentira Yo lo preparo así Yo lo preparo De repente cocina No, y me encanta la panceta Te encanta la panceta ¿Cómo te gusta? Así, en ese estado No, no, no O te gusta salteadita Salteada En las hamburguesas Quedan espectaculares En las pizzas En las pizzas también Muy bueno el tema De la panceta Bueno, vamos Tenemos el chorizo de llama Tenemos esta salchicha Parrillera de cerdo Tenemos nuestra panceta Allá tenemos carne Que A la carne ¿Qué es lo que vamos a hacer? Un pedazo de blando Puede ser de ternera O puede ser de cerdo También Lo que ustedes tengan Y lo que la gente Tenga en casa Eso ya queda A gusto ¿No? ¿Qué es lo que hacemos Con esta carne De ternera o de cerdo? La vamos a cortar En cubos grandes Aproximadamente 3 a 4 centímetros Esto después se va a achicar Un poquitito En la cocción Pero acá Yo tengo La carne Tengo ajo Que al ajo ¿Qué es lo que hago? Lo machuco Lo hago tipo puré Y se lo agrego Un poquito de sal Pimienta negra Le voy a agregar Mostaza Acá yo le eché Vodka Pueden echarle Un vinito blanco Ahí va Un vinito blanco La idea es Que empiece Esto a macerar Aceto también Puede ser aceto Tiene salsa de soya Mostaza Que creo que ya dije ¿Ustedes le van a echar Alguna hierba aromática Que ustedes tengan en casa? ¿Es una sensación De tener algunas hierbas En casa o no? ¿Sí? No sé yo Romero Tomillo Algo que tengan en casa Le agregan Lo ideal es filmarlo Y mandarlo a la heladera Media hora Una hora Dos horas El tiempo que ustedes tengan Disponible Mientras más macera Toma más sabor Del producto que le agrega Exactamente Así que bueno Y esto después Lo vamos a cocinar Pero lo vamos a reservar Esto Es Rápido Esto lo vamos a cocinar Lo vamos a cortar Y se lo vamos a agregar Después a aquella preparación Bien Una vez que aquella ya esté lista Después ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué otros productos tenemos? Tenemos Acá también Vamos a Darle una vueltita de rosca Generalmente es de papa Ok Bien Hoy le vamos a agregar Una batata ¡Qué bueno! Entonces vamos a hacer Papa y batata En bastones Vamos a fritar eso Vamos A Reservar Y después En una Tenemos ahí Un wok Vamos a saltear todo Y lo vamos a servir Generalmente El pique a lo macho Lleva Huevo Cocido Lleva unos tomates Tomates Esto lo vamos a cortar En gajos La gente le puede sacar la piel Le puede sacar la semilla ¿Ustedes cómo hacen Con el tema del tomate? Yo de las veces que probé Así Con Cáscara La semilla ¿Y cómo lo comes? Porque yo tengo A gente amiga Que le saca la semilla Le saca la cáscara Ah no, no, no Con todo Con todo Con todo Tomate Para mí es como una fruta Así que si hay manzana O tomate Yo voy al tomate Bien Perfecto 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 Entonces me parece genial Y después tenemos Tres variedades De locoto Y lo que conseguí En el mercado Hoy día Que me fui a recorrer Unos ají peruanos La verdad que No sé si es bueno Yo muchas veces Con el tema No sé si las chicas También están de acuerdo Y el compadre Yo por ahí La comida muy picante No Porque Vieron que El tema este El picor anula El tema de las papilas gustativas Sí Y por ahí no Percibimos otros sabores Que tiene La comida en sí No sé entonces Cómo se Me gusta Tiene que picar Tiene que picar Tiene que picar Yo soy el tim picante Yo Bueno no No tanto tampoco No tanto No no tanto No tanto Pero al pico Lo macho Me lo muenca Me lo muenca Claro entonces Ahí Comiendo un trago Comiendo un trago Hay que tener un trago Y ese trago Ese trago Que usted dice Que amerita ese trago Un vino tinto Un vino tinto Un vino tinto Y Mika ¿Qué amerita? Siempre vino blanco Vino blanco Marci ya sabe Vino blanco dulce Ya desde la noche Navidad De aquella Navidad Ya sabemos Y yo arranco En ese orden Tinto blanco Fernet Cerveza Y no paramos Después Ya se va nomás Compa Se va nomás Así que bueno Lo vamos a hacer picantón Lo vamos a hacer picantón Así nos da mucha más sed Pero me hacen señas de atrás Me hacen así Que lo frene un poquito Porque viene muy picantón Últimamente Vengo picante Vengo picante Sí, sí Hace el mes de la Pachamama Así que yo me pongo Eufórico Con la Pachamama Así que Pero no, no Seguro A ver Vengo rápido Porque ahí mi amigo Grego Me está haciendo Yo puedo continuar Compadre ¿Le parece? Perfecto No A ver El tema del pique a lo macho Tiene, ¿no? Es un plato cochabambino Que tiene su historia No sé si las chicas La conocen a la historia Pero yo sé que compadre sí Hemos estudiado Hemos venido Duchos en el tema Sí, sí, sí Bueno Nace en el año 1969 En Cochabamba Como bien decía Marcelo Y Generalmente lo comían Los pilotos Que paraban en este Tan conocido Aeropuerto Jorge Wilterman En Cochabamba Y pedían Bajaban de los vuelos Y pedían comida Suculenta Y rápida Entonces se juntaban Jugaban a un juego Que se llama Cacho Que para nosotros Es la generala Y eran juegos largos De muchas horas Entonces necesitaban Ese piquillín Estar comiendo constantemente Y bueno Le pusieron en el año 1974 En un conocido restaurante En Cochabamba Que se llama Miraflores Que lo regentaban Una pareja de cocineros Un matrimonio Y le pusieron este nombre Pique a lo macho Mientras jugaban Este juego Que se llamaba Cacho Comían Y era Pique a lo macho Porque Primero porque picaba Y también porque eran Platos suculentos Y era para Tipo una picada De arrancó Porque tiene un poquito De todo Y denominaron En ponerle este nombre Hay lugares Hay lugares Que sirven así Con muchas carnes Carne de cerdo Carne de vaca Chorizo Salchicha Y hasta he visto Que le ponen morcilla Está bien reversionado También este plato De acuerdo Como siempre Nosotros decimos Donde el plato O esa elaboración Toca piso En alguna región Se adapta Con los productos Con todo Entonces está bueno También Estás haciendo vos ahora Exactamente Con ustedes Con ustedes La vamos a relacionar Un poquito Pique a lo hembra Pique a lo hembra Se va a llamar Ahí está Pique a lo hembra Acomodamos el género Ahí Ahí sí lo pica Compadre Agárrese Agárrese Pique a lo macho Porque es suculento ¿No? Ya está Ahora sí Cambiaron Cambiaron los tiempos Compadre Ya está Y ahora Anoten ahí Por favor A partir de este momento Zócalo acá Por favor Exactamente Ahí Mica Pide el zócalo A partir de este momento Pique a lo hembra Se va a llamar Ahora compadre Siga Este plato Como sale así Lo patentamos Lo patentamos Limpia 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 Así que bueno Chicas Vamos a ir A una pequeña pausa ¿Le parece Grego? Vamos a una pequeña pausa Y después de la pausa Nos vamos Seguro a los juegos A cocinar Y después Seguimos con más ¿Le parece? Perfecto Ya volvemos ¡Suscríbete! 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 Bueno gente linda, de vuelta, de vuelta, ya ahora vamos a poner manos a las tablas. Vamos a dar más puchillos. Es tu especialidad Ceci. Te veo muy inspirada, muy inspirada. Y hay que tener ojo con el tema de los dedos. Nunca mostrar los dedos al tiro del cuchillo. Siempre hay que tratar de tener cuidado. Y en estos productos, más que nada, tratar de que tenga un buen apoyo. Siempre la tabla también, que no se deslice. Bueno, cositas que hay que tener en cuenta. Siempre tics que le vamos tirando a la gente. Se acabó lo de cortar arriba, ¿no? No, claro, eso hacía las abuelas. Que era lo más común. Claro, claro, claro. Pero bueno, también ellas tenían un cuchillo que era el cierrita, que no tenía tanto filo. Entonces por ahí ellas lo que hacían mucho era utilizar, fíjense que esta parte de la mano de las señoras grandes siempre hacían esto. Entonces siempre el cuchillo tocaba, tocaba. Pero, a ver, si un cuchillo tiene que estar, tendría que estar en el filo que tiene que estar. La verdad que esa gente se tendría que haber quedado sin la parte de la mano. Bueno, lo ideal siempre es tratar de que el producto esté lo más fijo posible en el lugar, en la madera, para poder hacer un corte exacto, parejo y preciso. Y evitando siempre cualquier tipo de accidente, que generalmente ocurra en los dedos. Así que bueno, a ver chicas, me parece que vayamos... Porque ahí seguramente va a estar con los primeros planos, porque el resto del equipo, el colectivo, les aseguro que están con el ojo ahí. A ver, esto va a pasar en el colectivo, seguro de que va a pasar en el colectivo. Yo por supuesto le voy a seguir a la mica, porque toda la mañana... Para acá me acaban de tirar un tipo. Hay que hacer una base, para que no se mueva, o sea que le sacamos el culito. Exacto. El problema de la batata que es un producto muy fibroso y es duro. Claro. Entonces hay que tratar de hacer bastante fuerza y siempre ahí. Cuidado la mica, por favor. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahora Ceci mirá, lo que podés hacer... Ahí está. Perfecto. Ahí está. La muerte. Siempre teniendo en cuenta que los cortes tienen que ser parejos, porque en el momento después de cocción... Vamos a tener algunos que son más grandes, crudos, y otros que son más pequeños, más cocidos. Bueno, yo la corto como puedo, ¿no? ¿Qué? Esta batata está muy dura. Es muy dura la batata. Es muy, muy dura la batata. Es muy, muy dura la batata. Batata uno, la quica Ceci. Ahí está. Bueno. Ceci va muy bien. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. ¿Ah? Mirá. Mirá, mirá esos bastones. Mirá mi papita frita. ¿Qué tal? ¿Ah? Tomá mate. Ahí va, ahí va. De este lado ya está. Tiqui, tiqui. Tiqui, tiqui. Tomá mate, tiqui, tiqui. Tiqui, tiqui. Mica está peleando con la batata. Mica, yo por eso dije la papa, ya sabía. Sí. Me dejaron acá con la batata. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Te la debía por mí. Te la debía por mi cumpleaños feliz de ayer. Ahí, Mica, lo que vos tendrías que hacer es primero la punta y después con el talón del cuchillo trabajar hacia abajo. Que la punta toque la tabla. Sí. Ahí va. Muy bien. Perfecto. Mi abuela se está muriendo en la casa. Saluda a la Nona ahí. ¿Cómo se llama la Nona? La Nona Norma. La Nona Norma. La Nona Norma. La Nona Norma. Me contaste cosas muy lindas que me llamaron la atención y la verdad que dijiste que, bueno, que ella tuvo una escuela de cocina. Tuvo una escuela de cocina de la cual fui parte. ¿Quieres que la ganó? No. Ahí está. Si no tenés drama. No, pero mejor. Excelente. Sí. Sí, sí. Tuvo una escuela de cocina para niños. Así que ahí, bueno, fuimos parte, por supuesto, todas las nietas. Y muy lindo. Muchos años también en los que ella estuvo con eso. Aparte de que es docente, entonces como que le gustaba mucho. Está bueno. Le gustaba mucho. La verdad que... Está la didáctica de ahí. Sí, por supuesto. Yo creo que debe ser una locura hablar con esa persona porque debe tener cada... Sí, por supuesto. Cada anécdota, cada historia. Una vez quemé un repasador. Pasaron muchas cosas en esa cocina, la verdad. Pasaron cosas. Siempre pasan cosas. Y lo más lindo era que nos cambiamos todo antes de empezar. Bueno, yo recuerdo una anécdota de nuestro amigo Jorge. Mira. ¿Qué tal? Perfecto. ¿Qué tal? Costó, pero se pudo. Impecable. Perfecto. Que Jorge decía que cuando era muy chiquito la abuela hacía los ñoquis. ¿Acá Jorge? Sí. No, no, no. Otro cojo. Jorge Zabaletto, un amigo cocinero ahí de Mendoza que hacía los ñoquis la abuela y él pequeño de la altura del tamaño de la mesa. Miraba por arriba la mesa y se imaginaba una fila de soldaditos. Ah, sí. Sí, sí, sí. Me dice, ese recuerdo tengo yo de mi abuela de la cocina de antes, ¿no? Que eran las mesadas inmensas que cocinaban para 20, 30, llena de ñoquis la mesa. Lo asimilaba con estos soldaditos que cuando era chico jugaba, ¿no? Sí, sí, sí. Yo también he leído, creo que lo he leído, él lo ha comentado ahí en el Facebook. Bueno, la verdad que, bueno, acá están compadre, miren, estas batatas perfectas. Hay algunas que están para atrás, pero él no quiere decir, él es muy bueno con los otros. Ahí están, bueno, las batatas. Bueno, el tema siempre dije, ¿no? El corte lo más parejo posible para que después, exactamente, tengamos una cocción pareja en todos nuestros productos, ¿no? Así que, bueno, la idea va a ser fritar nuestras papas. El tema de la fritura. Sí. Ustedes, vos, Ceci, ya veo que vos me mirás así y me decís, ¿qué me va a preguntar Marcelo? No. No, pero a ver, yo te voy a comentar. Sí. El tema de las frituras. Vieron que algunas veces hay papas que uno las termina de fritar y media que... Sí, como aguadas. Sí. Ah, son medias ciclosas. Sí. ¿Cuál es el secreto? ¿El secreto cuál es? Una vez que nosotros a las papas las cortamos, la lavamos. Ajá. Tenemos que sacarle el almidón. Sí. Con agua bien fría, la lavamos dos, tres veces, cuatro veces y después las dejamos en remojo por lo menos unos quince, veinte minutos. Ah, mira, qué bueno. La sacamos del agua, la escurrimos, la secamos bien, ponemos nuestro aceite a calentar y le vamos a dar dos cocciones. Una va a ser a 140 grados. Sí. Ah, por el lapso de cinco, siete, ocho minutos, la vamos a sacar en la misma coladora y vamos a subir nuestra temperatura del aceite. Bien. No las vamos a sacar doradas. Ok. Ya van a ver que cuando nosotros subamos el aceite a 170, 180 grados, vamos a hacer una segunda cocción donde ahí sí vamos a dar ese shock de temperatura para que las papas por fuera nos queden crocantes y por dentro nos queden como un purecito, blandito. Excelente. Obvio que después cuando saquemos, que cerramos del aceite, vamos a agarrar una platina grande o una bandeja, vamos a poner un papel absorbente y vamos a distribuir todas nuestras papas. Porque también uno de los errores que cometemos en casa es que sacamos las papas y las vamos amontonando. Entonces eso como que también todo el aceite que descanta en la papa va absorbiendo las papas de abajo y la verdad que eso te hace que todo tomó una sola cosa, una sola masa. Entonces la idea va a ser que una vez que tengamos nuestras papas ya cocidas a través de la segunda cocción, las esparcimos en una platina, dejamos que el aceite decante y le echamos sal en ese momento y ya vamos a tener unas papas crocantes. Perfecto. Ese es un tip que le tiramos ahí a la gente. Bueno. A ver. ¿Qué más compadre? ¿Algo más para cortar? Sí, vamos a cortar un poquito los chorizos. Bien. Acá yo tengo panceta también. Vamos a cortar la panceta. Vamos a cortar ahí en pedazos grandes para que se vea, para que la sentamos. Esta panceta de nuestros amigos de porcina, panceta que hacen ellos, igual que las bondiolas, los salamines. Increíble. ¿Les gusta chicas el tema de los embutidos, todo eso? Son de comer picadas, todo eso. Sí. Sí. Somos bien versátiles. Si es comer, comemos todo. Ahora con el tema que pasó, bueno, sabemos todos que la Argentina salió campeón, campeón de América. Sí, claro. Picadas, todo eso, seguro full. Sí, sí. Se han juntado para el partido, lo han visto en familia, con amigos. Pisa la parrilla hubo ese día. Qué rico. Pisa la parrilla. ¿Con amigos, con familia? Sí, con familia. Con familia. Con familia. Visita la parrilla. La semana pasada fue el Día del Amigo. Sí. La semana pasada fue el Día del Amigo. Sí. La semana pasada fue el Día del Amigo. Ustedes, ¿cuál fue su itinerario dentro de ese día? Tomar vino, un poco de vino, trancheis, a la tarde. Arrancaron a la tarde tomando vino blanco, dulce. Sí, tempranito. Igual nos juntamos también para hacer la previa al Día del Amigo. Sí, tal cosa. Ahí nos juntamos. Cantaron el cumpleaños, no era mi cumpleaños. No era el cumpleaños, pero le cantamos el cumpleaños. Hicieron como una bienvenida al colectivo. Claro. Ah, bien, bien, bien. Sí. Yo esta mañana no pude verla, estoy sincero. O sea, a la mañana no pude ver ese día el programa. Pero bueno, no sé si ustedes hicieron algo ahí en el colectivo para el Día del Amigo. Sí, por supuesto, por supuesto. Amigo invisible. Amigo invisible. Ese día también cocinamos, como siempre. Cristian Germán salió muy buen repostero, nos hizo un bizcochuelo marmolado. Un bizcochuelo marmolado. Estaba tremendo. Estamos anotando el postre para la próxima convocatoria del colectivo. Él tendría que haber venido a hacer el postre. Claro, tal cual. Sí, sí, él tendría que haber venido a hacer el postre. Bueno, y seguro que hubo sorteos. Sí, sí, como siempre. Sí, pero estuvo lindo, estuvo lindo. Y después, por supuesto, festejos de la noche. Y usted, compadre, ¿qué dice el Día del Amigo? Y la pasamos bien. Sí, algo me acuerdo. Algo me acuerdo. La pasamos bien ahí. Algo. La verdad que comimos algo rico ahí. Con un par de amigos. Unas pizzas. Algo de una picadita. Unos maní salados por ahí también. Esos palitos, compadre el Chakitús, están espectaculares. Ya probaron el chiquito. Pudimos probar, pudimos probar. El Checho se quedó con la bolsita. Me dio dos para probar y se guardó. Ya le mandamos para que compartan a la mañana. Ya, ya, ya vamos. Le está llevando a los chiquitos. Para que prueben la criatura. Claro, tal cual. Exactamente. Bueno, acá ya tenemos nuestros chorizos de llama. Bien. Tenemos nuestra panceta, tenemos las papas. Allá tenemos nuestras salchichas parrilleras, batatas, papas. Nuestra carne marinada. Así que yo creo que ya estamos en condiciones de que nos vayamos a los fuegos. Gente linda, nos acompaña. Nosotros nos vamos a los fuegos. Una pequeña nota con nuestra amiga Carolina Pauloni. Y después seguimos cocinando acá en Sabores de Lugar. Y después seguimos cocinando acá en Sabores de Lugos de la Research. ¡Cuidado, mi gente! ¡Qué lejos típica! Perfín, mi gente! El viernes desastras y policiales. ¿Ahorita mi gente? ¡Qué lejos típica! De las personas usan los que rencaron a la mañana. ¡Suscríbete! ¡Sí, tuve un poco! ¡Túve un poco! ¡Túve un poco! ¡Muchas! ¡Qué lejos típicas! ¡Suscríbete! ¡Si te ofrece! Hola amigos, estamos acá en Río Blanco, en la granja del Camino Real. La verdad que es un lugar hermoso junto a uno de sus propietarios, Carolina Casas Pauloni. Gracias Carolina por la invitación. No, por favor, hola, buenas tardes, un gusto recibirlos a ustedes acá Marcelo, como siempre muy lindo verlos acá cocinar, muy rica la comida, así que se los recomendamos. Estamos, bueno, ahí la gente ha probado después, ya estuvimos nosotros ahí cocinando con las chicas del colectivo, pero bueno, ahora queremos que la gente que está mirando el programa conozca un poquito más lo que tiene este hermoso lugar acá en Río Blanco, que es esta granja recreativa del Camino Real. Y bueno, para eso tenemos a uno de sus propietarios, como dije anteriormente, para que nos cuente un poquito, ¿cuál es ese servicio que brindan ustedes, Caro? Bueno, miren, yo les voy a contar un poquito, nosotros hemos empezado hace un tiempo con mi hermano, la idea surgió de los dos, empezamos como un salón de eventos y después, bueno, con el tema de que a mí me gustaba mucho la parte de la granja, pero como una parte educativa. Se recibían muchos contingentes de escuelas, se les hace un recorrido en la granja, se les explicaba de todos los animalitos que tenemos acá, que son animalitos de granja, la importancia, el distinto pelaje, el cuidado de los animales, la responsabilidad de la tenencia de los animales y después, bueno, con todo esto de la pandemia cambió un poquito la cosa. Como nos pasó a todos, ¿no? Como nos pasó a todos, me parece, sí, así que nos reinventamos, empezamos a recibir por familias cuando no tenemos eventos y, bueno, vienen por familias, pagan una entrada y nosotros los traemos a recorrer la granja, que tenemos distintas variedades de aves, entre esos tenemos patos, gansos, pavos, pavos reales, gallinas de guinea, gallinas con bote pelado, ponedoras y después tenemos conejos, conejitos, conejos de angora, distintas variedades. Sí, hay chivos, corderos, ovejas, llamas, que ya la vamos a mostrar a la... Tenemos a la Yamila, que es famosa la Yamila, entre los chicos que vienen acá al lugar, ¿no? Sí. También, bueno, comentarle a la gente que también tienen esos recorridos a caballo, ¿no? Sí, por supuesto, también acá nosotros les podemos brindar paseos a caballo, que los llevan, no van solos, las familias vienen, ven a sus niños o ellos mismos, suben y van a dar vueltas a caballo. Son posibilidades que no todos los tenemos, nosotros particularmente no hemos criado en esto, entonces vimos que los chicos de hoy en día no tienen las mismas posibilidades y nos gustaba que se pudiera aprender, era más por una parte educativa. Y bueno, y vienen, dan paseos, andan, pasan una muy linda tarde en familia. El tema de eso es lo que vos decías, venir a la tarde, ¿cuál es el horario que la gente puede, aquella gente que está mirando y quiere conocer esta granja, este lugar, este espacio y a qué hora puede ya ingresar. Nosotros ahora con tema vacaciones estamos abriendo todos los días que no tengamos eventos de 15.30 a 18.30, se comunican con nosotros y nos hacen la reserva para calcular la cantidad de personas, entonces así podemos cumplir un protocolo. Así los cuidamos a todos y nosotros también, por supuesto, nos cuidamos. Pueden traer para consumir lo que ustedes gusten, también nosotros tenemos acá un pequeño un kiosco y bueno, y esperamos a todas las familias en base a lo que cada uno quisiera venir a pasar el día. Perfecto, así que ya sabes, gente linda puede venir a pasar una hermosa tarde acá en esta granja, donde pueden venir a merendar porque los días van a estar muy lindos, eso es lo que se dice todo el mes de julio y de agosto, así que se vienen días y tardes muy lindas para disfrutar en familia y para hacer todo lo que la granja acá tiene para hacer. Con respecto, y seguro que la gente se está preguntando a aquella mamá, a aquella papá que tiene, aquel papá, perdón, que tiene el hijito que va a cumplir año. Ahí he visto en la página, Caro, que festejan el cumpleaños, ¿puede ser? Sí, 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 desde que nos permitieron de nuevo con la pandemia volvimos a los eventos, así que ahí se cierra la granja al público y se hace eventos para privados, nosotros les atendemos, los servimos en todo lo que podemos y bueno, se pasan los presupuestos de acuerdo al tipo de evento porque se hace por cantidad de horas, algunos quieren tres horas, otros quieren día completo porque el lugar se presta para venir a pasar el día entero en familia, hacer asado, tenemos cancha de fútbol, exactamente, así que la verdad que de acuerdo al tipo de evento que quieren realizar, nosotros lo hacemos, no hay ningún problema. Perfecto, me parece genial, me parece muy bueno la idea esta de tener un lugar que particularmente yo no lo conocía y yo creo que ahora a través de Sabores y Lugares va a haber un pequeño sector de la gente que nos mira, seguro que ya se van a dar una vuelta, van a querer venir a conocer, así que bueno, a ver, comentale a esa gente dónde están ustedes, algún numerito de teléfono, todas las redes sociales. Sí, nosotros estamos en la calle San Juan al 300 en Río Blanco, es paralela a la ruta provincial número 1, después bueno, el teléfono de contacto es 388-4322-341, mi nombre es Carolina, como ya lo dijo Marcelo y las redes sociales tenemos Facebook, que es Granja El Camino Real. Ya sabes gente linda, bueno, de todas maneras ahí nuestro productor griego va a poner los zócalos de todo lo que vos estabas diciendo para que la gente tenga tiempo para copiarlo y todo, pero bueno, en Facebook lo van a encontrar como Granja El Camino Real y en Instagram, también tienen Instagram, todavía no. Sí, sí tenemos Instagram, pero no me estoy acordada, porque pasa que con la pandemia hemos cambiado las páginas como para darle la nueva vuelta que le tuvimos que dar al lugar y no me acuerdo bien. No hay ningún problema, ya vamos a poner ahí, nuestro productor va a poner bien las redes sociales, el teléfono, la dirección, todo, pero ya saben, están en Río Blanco. Sí, en Río Blanco. Yo creo que uno de los nudos de las rotondas de las primeras viviendo de San Salvador de Jujuy, todo a mano derecha. Sí, vienen por la ruta provincial número 1, pasando el corralón del mercado, ahí ya doblan a mano derecha, llegan al final de esa calle y vuelven a tomar a mano derecha ya por la calle San Juan y avanzan unas tres calles más o menos por calle de Ripio hasta que nos encuentran. Estamos, es fácil, estamos al frente del loteo Agostín. Exactamente. Bueno, gente linda, la verdad que hemos pasado nosotros una jornada espectacular de fuegos, de gastronomía, de historias y también con la grata compañía de la gente que nos recibió de acá de la granja que fueron 100% unos excelentes anfitriones. Muchas gracias. Te agradezco, te agradezco Caro. Ahí está Yamila, la verdad que fue una de las figuritas más buscadas de los chicos y de todos porque hasta las chicas del colectivo se sacaron fotos con Yamila. Sí, le dieron la mamadera, todo, aprovecharon de estar con ella. Así que bueno, muchísimas gracias y espero que no sea la primera y la última vez porque vamos a volver, Sabores y Lugares va a volver a cocinar en Instagram. Pero con mayor de los gustos los esperamos cuando quieran. Un gusto recibirlos, muy amables todos y un placer tenerlos acá. No, muchas gracias a vos, Carolina. Bueno, gente linda, nosotros seguimos cocinando en Sabores y Lugares pero nos vamos a una pequeña pausa y ya volvemos con este picante a los machos que están haciendo las chicas del colectivo. Nos vemos. Chau, chau. Chau, chau. Enseñanzas de la vieja son la luz de mi camino. Con un nudo en la garganta y las palabras sinceras. No te me calles, guitarra, dame tu voz de madera. Aquí le dejo a mis viejos esta doble chacarera. Chau, chau. Bueno, amigos, estamos de vuelta ya en la parte final con nuestro amigo Febo. Ya casi a punto de perderse, como casi todos los programas, detrás de los cerros. ¿Cómo vos? Exactamente. Y del otro lado, es verdad, tenemos la luna y yo siempre miré la luna y vi como un conejito. No sé si a ustedes les pasa lo mismo. Puede ser. Las orejitas... Capaz que el conejito es playboy, compadre. No sé. Puede ser. No sé, compadre, no sé, puede ser. El compadre tiene, ¿cómo se llama? No, que estamos hablando del pique a lo hembra. Claro, claro, bueno. Bueno, tenía que meter el bocadito al compadre. No podía faltar. No podía faltar el bocadito al compadre. Pero bueno, yo siempre he tenido esa visual, ¿no? O sea, por ahí me puedo llegar a equivocar o mi visual me traiciona. Pero siempre he visto como un conejito ahí en la luna. Y esa luna es luna llena, ¿no? No. Luna es en breve. En breve. Cuarto creciente. Sí, claro. Cuarto creciente, bien. Perfecto. Las chicas saben bastante sobre eso, ¿no? Sí. Porque también ven el tema del... No, tiene el tarot. Exactamente. Acá tenemos la tarotista. Ahí está. Bien, bien. ¿Sí? ¿Todo con...? Yo la promoción, a mí. Ah, mire usted. Por supuesto. La mica, mi amor. ¿Tiene las cartas, todo eso? Sí, sí, sí. Claro. Ahí está bueno. Así que cuidado, ¿eh? Ojo al piojo. A ver, un augurio para sabores y lugares para este año. No, ¿cómo no? Van a tener un año espléndido, mágico. Perfecto. Espectacular. Perfecto. Esperemos, esperemos. Bueno, a ver, chicas. Vamos a hacer este pique aloe. Perfecto. Como lo habían denominado hace unos minutos atrás. A ver, vamos a emplatar. Le contemos a la gente. En este wok hemos cocinado nuestras carnes que estaban previamente marinadas en esta preparación que hicimos con vodka, pimienta, comino, un poquito de salsa de soya. Acá tenemos nuestro chorizo de llama, nuestra salchicha parrillera y los pedazos estos de panceta, estos tropezones. Y acá tenemos papas fritas y batatas fritas. Ok. Tenemos nuestros huevos duros, tenemos, por acá yo tengo tomate, voy a coger esto por acá. Acá tengo tomate y tengo mis locotos de tres colores y estos ajíes o chiles, como le dicen para aquel lado de Perú, de México, estos chiles peruanos. Así que, a emplatar. Bien. Perfecto. Mika. Ustedes. Dijimos que si es pique a lo hembra, tiene que ir los chorizos abajo. Me parece genial. Si usted ya planificó. Perfecto. ¿Te parece que estamos de acuerdo? Si ustedes planificaron ya así la estructura del plato, está perfecto. Hablando, y valga la redundancia, viene picante este colectivo femenino, compadre. Viene picante, viene picante. Bueno, en plata, no más chicas, ustedes hagan con los productos. A ver, vamos a usar el alcohol en que le... Exactamente, bueno, vamos a ver, yo le voy a... Ahí está, ahí está. Bien. Ahí está, perfecto. Si no, la producción. Compadre. Ahí está. Ahora sí, después de venir el fuego, vamos a emplazar. Mika. Alcohol. Todo suyo. No, nada, me tiene que ayudar acá. Ahí están las cucharas. 15 rovinas. Vamos, chichín. Vamos. ¿También? Sí, por supuesto. Yo les voy a correr esto para que ahí Jorjito tome. A ver, yo les tengo el... Ahí va. Ahí va. Ahí está. Muy bien. Bueno, ahí ya saben que tenemos salchicha, chorizo de llama. Panceta. Panceta. Está tremenda la panceta, no queremos decir que probamos, pero un poquito le metimos. Pero no vamos a mentir. Es que en la cocina se suele, ¿no? Sí. Picotear, uno prueba, va tanteando si está bien de sal, de condimento. La verdad que... Y en estas preparaciones da... Yo quiero saber qué les pasa a ustedes cuando viene alguien y sopa la salsa con el pan. No. ¿No hay problema? No, porque yo lo hago. Pero es distinto cuando lo hace el cocinero. Me han sacado zumbando de la cocina. Abuela. Chimo la mano. Sí, sí, sí. Y acá el señor no pasa nada. No, no, no me molesta. No pasa nada. No me molesta. Cúmpame, picote a tos. Ahí estamos. Ahí estamos. Sí, ahí estamos. No sé, ¿ustedes qué opinan? Sí, yo digo que sí. ¿Ah? Sí. Ahora le pondríamos las papas arriba. Bien. Sacamos esto por acá. Sí. Bien livianito el plato, ¿eh? Si se me tiene el vino. ¿Sabes cuántas calorías tiene este plato de pícaro macho? ¿Cuándo? Lo estudié. Así que hay dato. A ver, a ver. 700 calorías. Bueno, no es mucho. Por eso revive muerto, venga. Nada más. Claro. Vamos con la papá. Bien, bien preparadas para el verano las chicas. Si quiere puede utilizar esto. Ahí va. Ahí va. Ahí está. Perfecto. Ay, salió diviércita. Toma, no más. Ahí no más. Ahí no más, dicen ustedes. Sí, sí, sí. Bien, perfecto. Ahí. Este es el plato de la Checho. El resto es lo que queda para ahí. Ahí. Bien. Ahí. Perfecto. Ahí estamos con las papas. Yo les dije que me gusta como que no sea una cosa. Está bueno porque, ¿sabes qué, Ceci? Yo pensaba que ustedes lo iban a llenar de papas y abajo iba a desaparecer un producto que en el plato tiene presencia. Que son los chorizos y algo. Tampoco es que tanta, ¿no? Pero, Mica, vamos con la carne. Esta es mi favorita porque tiene bopo. A ver, claro. Sí, sí. Ahí. Y es como, bueno, es el importante porque es el que tiene el picante, ¿no? Ahí vamos, ahí vamos. Se cae. Ahí está. Yo voy levantando esto por acá. Ahí está. Perfecto. Vos podés, vos podés. Vos podés. Ahí. Esto, miren, Mica, esto le decimos nosotros en la cocina manos de chef. Son las pinzas estas que la verdad que son unas manitas, entonces te va acomodando. Es que ese es retro, es retro. Ahí está. Ahí es. Perfecto. Ahí está. Ahora le vamos a dar así. Ahí está. Con el... Eso tiene que tener las papitas, a ver, se tiene como que algunas así secas, sin nada y otras que se le sienta bien la salsa picante. Excelente. Sí, sí. Bien. Perfecto. Bueno, acá ya tenemos, entonces yo voy a... Bien livianito. Con el chimichurri también. Tranquilo. Ahí se siente. A ver, Mica, ¿qué me decides? Un tremendo. A ver, Checho. A ver. Mi amor. Ah, qué rico. Bueno, también a disposición para que ustedes... Con la cucharita. Con esa, con esa, sí, sí, sí. Sí, sí. Qué rico. Checho tiene... Este es picantita, ¿no? Más o menos. Hay un intermedio como le gusta el Checho, me parece. No tan picante. ¿Tiene grama la Checho o no? No, sí. Ahí, un cachito. No, no. Mica, todo estoy anotando, ¿no? Todo estoy anotando. Absolutamente. Ahí está. Un tranquilo. Ahí se vienen los tomates que volvemos a repetir. Los tomates le dan, ¿no? Ese frescor para tanta cosa. A ver. Me encanta. Podrán observar que ya no nos queda vino. Ahí. ¡Opa! Y esa decoradora. A ver, ahí están los tomates. Bien. Perfecto. Ahí son como dos florcitas. Una en una punta, en otra otra. ¿Quieren más tomates, Ceci? No, no, estamos bien. No, ahí está bien. Huevitos. Y los huevos. Ahora vamos por los huevos. Igual de acá comen dos. Sí. Sí. Tres. No, cuatro, cinco. ¿Los querés a la mitad o en cuarto, en gajos? Así como los tomates. No. Así, a la mitad. Perfecto, estamos. Bien. Muy bien. Otro huevito más. Ok. Ahí. Vamos con dos huevitos. No, ahí estamos, ¿eh? ¿Dos huevitos nomás? Sí, uno, uno. Un huevito, perdón. Perfecto. Bueno, ahora... Estamos ahorrando, pues, Marcia. Estamos ya finales de mes. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. Ahora, ojo con esto, chicas. Yo quiero. Una vez que nosotros empezamos a cortar los locotos, vamos a tener nuestras manos con ají. Claro, nada de llevarse a la cara. Ni a la cara, ni a los ojos, ni a nada, porque vamos después a... Perfecto. Bien, perfecto. Acá tenemos nuestros locotos. A ver, Chechu, ahí está. Tienes los locotos. ¿Los honores? Con cuidado. Yo diría que... Ah, claro. Yo sí iba a hacer... Ya nos pasa la... Yo diría que... Con así esto vayan... Ok, ok, ok. Vamos, vamos. Este puede ir, Chechu, porque Chechu, me parece que le estoy rompiendo la estructura. Está muy crónico. No, está perfecto. No hay problema, no hay problema. Hermoso, hermoso. Decore, decore. Decore, te lo paso. Ahí le vamos poniendo el rojo. En libertad. Livianito el plato, eh. Tranqui. Locotito. Ahí está. Bien. Qué rico. Hicimos pique a lo macho. Hicimos pique a lo macho. Pique a la hembra. Pique a la hembra. Pique a la hembra. Es que ya uno lo ha escuchado tantas veces que... Reversionar. Ponerle un nuevo nombre... La verdad que cuesta, ¿no? Va a costar. No, 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 ya está. ¿Quedá? Bien. Este, este es para mí. Querían picante... Tomá. ¿Saben qué... ¿Cómo lo ponemos ahí adelante? Ah, nos falta algo. Nos falta algo. ¿Qué es? No, basta. Que los chicos de Lobo TV le ponían sal al estilo... Al estilo cocinero de Maradona. Le vamos a dar a usted también un poquito de quinoa crocante para... Ah, me gusta esto, eh. Para que también le pongan al estilo maradoniano. Mira. A ver, ahí. 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 ¿Cómo es? Exactamente. ¿Qué es eso? Exactamente. Pará. Ahí me agarran. No. Me agarran este. Así, así, así. Exactamente. Es que tiene que bajar por acá. ¿Qué hace señora? ¿Qué hace? Ahí está. La idea es que supuestamente tiene que bajar por el codito. Ah, ahí está. Y a los bolsillos, porque viste que aquí no da plata. Así es. Así es. Exactamente. Es plata, es dinero. Qué tremendo este plato. Bueno, ahí está. Échale. Ahí está. Con estos, con estos ajíes peruanos. Pique a lo hembra, gente. Pique a lo hembra. No sé cuál sería la parte. Es que me han hecho un montón de cosas. Me han hecho más color. La verdad que es un plato muy colorido. En vez de pique a lo hembra, el arcoíbe. Abundante. Es un pique LGBT. Ah, ahí está. Sí, sí, sí. Está buenísimo. Bueno, chicas, espero que hayan disfrutado, que la hayan pasado bien, que se hayan divertido, que hayan aprendido un poquitito nomás de la gastronomía, que siempre trata sabores y lugares de transmitir, aquellos ticos, aquellos pequeños secretos, bueno, cositas que la gastronomía por ahí hasta hace poco la tenía guardada. La idea del programa es tratar de difundir una gastronomía para todos, ¿no? O sea, que no solamente estos platos se coman en ciertos lugares, sino que también la gente se anime, como yo siempre digo, y lo pueda replicar y lo pueda hacer en casa, junto con la familia, con amigos. Y el hecho de compartir, hacerlo en casa, con amigos, con familia, suma mucho y la verdad que termina siendo un plato lleno de amor y de cariño. Bueno, de eso se trata la cocina, así que bueno, por lo menos comer es dar amor. Sí, no hay regalo más lindo que que te cocinen y sobre todo para el que cocine a que el otro coma con multifrute, ¿no? Exactamente. Así que bueno, nada, desde acá seguramente también el agradecimiento de parte del colectivo porque para mí cocinar siempre es tremendo, es dar y bueno, hoy dimos todo acá, aunque no paré. No, 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 la verdad que se ve un plato que tiene mucha fuerza, ¿no? Sí, sí, sí. Tiene mucha fuerza. Tiene fuerza, tiene altura, tiene picante, tiene todo. Tiene todo. Me encanta. Así que bueno, gente linda, nosotros nos vamos despidiendo, compadre. Gracias. Vamos a saludar a los oficiantes, ¿les parece? Sí. Vamos a saludar a Bazar Universo, a Kequi, a Marco del puesto número 9 de frutas y verduras de ahí del Mercado de la Vieja Terminal, a Vinería San Juan hoy nos acompañó con este elemento que es bien, bien, bien regautobol. Que fue elemental. Bien regautobol, bien regautobol. Se ríen, se ríen ahí en casa, ¿no? Se ríen cuando pasa esto. El pancito este de campo de panificadora. La deliciosa. La deliciosa ahí, ahí lo vi a su maestro panadero, le manda saludos. Ahí está, ahí está siempre con los tips contándonos, así que se acercan a la panadería y charlan con el maestro panadero. Exactamente, a la gente de Cauqueba también, ahí tenemos unos productos, ahí tenemos unas galletitas de maíz, tenemos un puré deshidratado de una papa blanca, creo que es papa boca, si no mal recuerdo. Tenemos los productos de chaquituzo también, tenemos esta pulpa de frutilla de acá, de unos productores de perico. Bueno, los productos de chaquituzo también, todos los que son aceites aromados, el sinichurri ese andino. Bueno, tenemos a la gente de Aroma de Campo, también le mandamos un saludo a Cocina de Campo, a Charituzo, productos y servicios, a Bazar Universo, creo que ya lo dije. A Delford Gutiérrez. A Delford Gutiérrez, a nuestro amigo Delford, a la gente de Porcina, de La Ternera, a nadie más. Y acá, en la casona. Ah, obvio, a la gente de la casona también, ya nos estamos yendo sin despedirse del lugar que nos acogió acá, ¿no? Excelente, anfitrión. Con Alejandro, ah, con Alejandro también, así que bueno, la verdad que la pasamos muy bien. Salud. Ceci, gracias a vos. Muchas gracias. No seas un saludito. No, saludos para toda la gente, muchísimas gracias, un placer. Mica. A ustedes, el agradecimiento a mi nona también, que tanto la nombramos a la nona norma. Bueno, nada, y a la gente también que cocine, que cocine que es lo más lindo. Vamos a cocinar con la nona, vamos a cocinar. Salud, a la luz. A la producción, al canal, a las chicas, porque hoy han hecho realmente un pique a lo hembra excelente. Qué bueno. Bien, compadre. Salud. Gente linda, nos vemos. Chau, chau. Si te digo, amigo mío, verás que nada ha cambiado. Si te digo, amigo mío, cuando veo a nuestros hijos al jugar en la vereda como cuando éramos niños, verás que no cambió nada. Así te digo, amigo mío, a pesar de tantos años, de caminos y distancias, hoy la vida nos encuentra empuñando una guitarra. Cantemos, amigo mío, brindemos por la nostalgia.